Un hombre es asesinado a balazos en un carioque ubicado en el centro del municipio de Chignahuapan. Presuntamente hubo una riña entre comensales, unos sujetos sacaron armas de fuego y le dispararon en múltiples ocasiones a este hombre de aproximadamente 32 años de edad. Después de esto se dieron a la fuga. Hubo una movilización policiaca, al lugar también llegaron elementos de la Cruz Roja de Chignahuapan, pero nada pudieron hacer por la víctima. En Tehuacán, sujetos armados intentaron asesinar al activista social Raúl Martínez. Este hombre circulaba en su auto sobre la colonia Miguel Romero cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta comenzaron a disparar en su contra. El activista aceleró, logró tirarlos con su vehículo, pero aún desde el suelo seguían disparándole. Hubo al menos seis detonaciones, pero por fortuna ningún disparo logró herir a Raúl Martínez. Estos sujetos se dieron a la fuga. Al lugar llegaron policías municipales y la zona fue acordonada. Este hombre es impulsor de grupos vecinos vigilantes y lucha por causas sociales. Es la segunda ocasión en lo que va del año que intentan atentar contra su vida. Policías estatales fueron agredidos por hombres que participaban en una riña en la colonia Arenal y la Junta Auxiliar de Chachapa. Acudieron cinco patrullas, sin embargo, los oficiales eran superados en número por los pobladores, quienes los ahuyentaron pero no les permitieron llevarse sus unidades. Dentro de una vivienda golpearon a un oficial, mientras tres de sus compañeros, entre ellos una mujer, se quedaron afuera. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla informó que los oficiales arribaron a esta calle tras haber recibido el reporte de una riña con disparos. Fueron atacados por los vecinos y despojados de dos armas cortas. Finalmente, los oficiales lograron restablecer el orden y detuvieron a tres presuntos responsables, entre ellos a sujetos que intentaron escapar a bordo de un vehículo con las armas de fuego que les habían robado a los oficiales. Cayó a un integrante de la célula delictiva de Los Lampones. Estaría implicado en el asalto a la taquilla al teatro principal ocurrido en días pasados. Fue detenido tras una persecución sobre la autopista México-Puebla después de haber asaltado a un hombre. Si te gusta este video, dale like y suscríbete al canal de Juan Carlos Valeria.